Cada día más humana, menos perfecta y más feliz. Esa es la griñúa y quiero que a usted también se le contagie eso y se le va a contagiar. Si nos llama ahora mismo a 646-685-9153 y personalmente le voy a orientar como usted va a incrementar su dinerito en su cartera. Así que llame ahora mismo a 646-685-9153. Haga como las hermanas de peda que están en Santo Domingo, en donde? En Harumi Beauty Center, donde usted podrá encontrar todos los productos de la griñúa. Recuerde, todos los productos de la griñúa, desde los leggings, las fajas, absolutamente todo. También decidió tomar y ser menos perfecta fueron elis. Y si usted la llama al 829-435-7979, ella la va a atender allí, le va a enseñar, le va a demostrar y puede conseguir con ella todos los productos de la griñúa, desde la fajas, los leggings. Así que el teléfono aparece en su pantalla. Pero lo que también está apareciendo ahora mismo que Garcina Gamboja, es el suplemento número uno, 100% dietético, 100% natural y aprobado por la FDA. Así que dígale adiós a esa librita y llame ahora mismo a 646-685-9153 y pida su Garcina y dígale adiós a esa grasita que nadie quiere. El tema de hoy es algo así un poco general, porque la griñúa siempre lo invita a usted a que venga aquí. ¿A dónde? A Fajalandia. Griñúa es la reina de las fajas. Lo que usted podrá encontrar en cada una de nuestras cuatro sucursales, desde el leggings y cosas muy importantes, donde quizás usted ni siquiera se imagina. Así que le voy a demostrar todo o parte de lo que usted puede conseguir aquí en Faja Salomén La Griñúa. Mira para acá, es un pantalón de la griñúa, hecho un material que se llama suplex. Todo lo que usted pueda conseguir aquí en un solo lugar. Así que mire, este pantalón como le mencioné, es el cotillero, cuatro botones para que suba aquí súper harto, como también le mencioné, este es uno de los más recientes, body de la griñúa. Muy buenos días, amiguitos y amiguita. Aquí son Griñúa desde su auto, Manhattan. Déjame continuar para que los caballeros de ventar nerviosos con esto. Miren, este es un zipper invisible, donde debajo de su franera, de su poloche o su camisa no se va a notar. Esa pajita, si usted llama en este momento, tiene un 20% de descuento. Si está desesperada o preguntándose, ¿qué le voy a regalar a mi comadre, amiguito o a mi hermana? Simplemente venga donde la griñúa y usted tiene un sinnúmero de productos, 100% número uno para sus regalos. Pues así acabo de demostrarle la gran variedad que puede conseguir en nuestras cuatro sucursales de la griñúa. Recuerde que ese logo te va a aparecer siempre, aunque tengo personas que dicen, griñúa, ¿eres tú en el teléfono? Esa voz también es indispensable, igualmente como es esa griñuita. Así es que recuerden siempre, llame al teléfono que aparece en pantalla para que usted pueda conseguir de todo. ¿En dónde? En Fajalandia de la griñúa. Recuerde como siempre, nunca sea como ella, no sea como yo, si siempre tú, auténticamente bella. Bella.